¡Bienvenidos a Maddox Games! Soy Ale Maddox y para esta semana hay un montón de descuentazos que no te puedes perder. Tanto así que tendrán dos videos. Hoy les traigo los mejores descuentos AAA en Europa y Australia, así que los que puedan comprar en estos continentes están de suerte. Espero que estos descuentos también lleguen a Latinoamérica la próxima semana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, aparecemos como arroba maddoxgames. Si te gusta nuestro contenido, dale like a este video y suscríbete. ¡Empezamos! Nintendo nos llena de descuentos en sus juegos AAA y nos trae este reluciente juego de acción y aventura en descuento. Luigi's Mansion 3 con un 33% de descuento en la tienda de Australia. Unas vacaciones en el hotel El Gran Descanso Real terminan convirtiéndose en una misión donde Luigi será el héroe enfrentando sus miedos para poder salvar a su hermano mayor y a sus amigos, los cuales desaparecieron en este terrible hotel. El título es para 1 hasta 8 jugadores y ocupa casi 8 GB, está en español y promete más de 17 horas de juego. Su mejor precio está en Australia, luego en Nueva Zelanda y Polonia. El precio lo podrás ver en pantalla junto a la conversión a diferentes monedas. Si estás en España y solo puedes comprar en su eShop, tienes el descuento y el valor en la franja azul. El descuento está disponible hasta el 20 de febrero de 2022. Si estás en búsqueda de un nuevo juego de mundo abierto que te ofrezca muchas historias y un gameplay adictivo y único, The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition está con un 50% de descuento en la tienda de Suecia. Encarnarás en la piel de Gerald de Rivia con la misión de buscar a la niña de las profecías, enfrentando a una infinidad de monstruos. A tu disposición tendrás múltiples armas, armaduras, pociones y hechizos para lograr tu cometido en este título que incluye sin 2 DLC. El juego es para un solo jugador y ocupa casi 32 GB. Tiene textos en español con voces en inglés y promete más de 150 horas de juego. Su mejor precio en Suecia, luego en Noruega. El precio lo podrás ver en pantalla junto a la conversión a diferentes monedas. Si estás en España y solo puedes comprar en su eShop, tienes el descuento y el valor en la franja azul. El descuento solo está disponible hasta el 20 de febrero del 2022. Deja de enamorar por esta hermosa y encantadora historia con un apartado visual fantástico. The Legend of Zelda Link's Awakening tiene un 33% de descuento en la tienda de Australia. En esta nueva versión de uno de los juegos más queridos de The Legend of Zelda, que ha sido mejorada con increíbles detalles, deberás explorar la isla Koholint y todas sus mazmorras cargadas de trampas ocultas para descubrir la verdad detrás de tu paradero y despertar al pez del viento. El título es para un solo jugador, solo ocupa 6 GB, está en español y promete más de 16 horas de juego. Su mejor precio en Australia, luego en Nueva Zelanda y Polonia. El precio lo podrás ver en pantalla junto a la conversión a diferentes monedas. Si estás en España y solo puedes comprar en tu eShop, tienes el descuento y el valor en la franja azul. El descuento está disponible hasta el 20 de febrero del 2022. Si eres una persona con mucha creatividad y tiempo para crear retos nuevos, tenemos el juego en descuento ideal para ti. Super Mario Maker 2 tiene un 33% de descuento en la tienda de Australia. Juega, crea y comparte infinidad de niveles de Mario Bros. en un solo lugar. Con los diferentes aspectos artísticos de todas las entregas de Mario Bros. hasta el momento, cuentas con un modo historia que incluye más de 100 niveles. Y si tienes Nintendo Online, tendrás millones de niveles para retar tu habilidad y paciencia. El título es para 4 jugadores y ocupa casi 3,1 GB. Está en español y promete muchísimas horas de juego. Su mejor precio en Australia, luego en Nueva Zelanda y Polonia. El precio lo podrás ver en pantalla junto a la conversión a diferentes monedas. Si estás en España y solo puedes comprar en su eShop, tienes el descuento y el valor en la franja azul. El descuento está disponible hasta el 20 de febrero del 2022. Preparados para un JRPG de mundo abierto que impulsó un punto y aparte en su saga, Xenoblade Chronicles 2 tiene un 33% de descuento en la tienda de Polonia. Perdidas en un mar de nubes, civilizaciones descansan en las espaldas de los titanes. Mientras enormes bestias marchan hacia la muerte, Rex y Pyra son la única esperanza de la humanidad. Tu misión es buscar el mítico paraíso al cual llaman hogar. Dirige un grupo de Blades en contables victorias estratégicas antes de que sea el fin del mundo. El título es para un solo jugador, ocupa casi 14 GB, está en español y promete más de 100 horas de juego. Su mejor precio en Polonia, luego en Suecia. El precio lo podrás ver en pantalla junto a la conversión a diferentes monedas. Si estás en España y solo puedes comprar en su eShop, tienes el descuento y el valor en la franja azul. El descuento solo está disponible hasta el 20 de febrero del 2022. Este año está lleno de grandes lanzamientos para nuestra Nintendo Switch y hemos subido un nuevo video con los mejores juegos de lanzamiento en este mes de febrero. También tienes nuestro tutorial que pronto actualizaremos para que sepas cómo cambiar de país y disfrutar de todas estas ofertas. Te dejamos como siempre los vínculos en la descripción, etiquetas y primer comentario de este video. Si eres fan de las historias originales, jugabilidades modernas o experimentales y un completo fan de Mario, no te puedes perder Paper Mario The Origami King con un 33% de descuento en la tienda de Australia. El último título de la saga Paper Mario te lleva a luchar contra la nueva amenaza de origami que ha devastado al reino. Debes luchar contra malvados soldados plegados en un modo de combates estratégicos basados en anillos. Mezclando varios tintes RPG, el título es para un solo jugador, ocupa casi 7 GB, está en español y promete más de 35 horas de juego. Su mejor precio en Australia, luego en Nueva Zelanda y Polonia. El precio lo podrás ver en pantalla junto a la conversión a diferentes monedas. Si estás en España y solo puedes comprar en su eShop, tienes el descuento y el valor en la franja azul. El descuento está disponible hasta el 20 de febrero del 2022. Seguimos con los juegazos exclusivos de Nintendo. A llenar tinta todo lo que veamos en este increíble shooter. Splatoon 2 tiene un 33% de descuento en la tienda de Polonia. Este shooter entintado de Nintendo nos lleva a mancharlo todo y ganar territorio en un caótico juego de 4 vs 4. Con un apartado multijugador adictivo y muy bien llevado, puedes unirte con tu grupo de amigos y entre 4 participar en el Salmon Run. El título es para un jugador en su modo historia y 8 en su modo multijugador, ocupa casi 6 GB. Está en español y promete más de 15 horas de juego solo en su modo historia, más todas las horas que te quieras imaginar en su apartado online. Su mejor precio en Polonia, luego en Suecia. El precio lo podrás ver en pantalla junto a la conversión a diferentes monedas. Si estás en España y solo puedes comprar en su eShop, tienes el descuento y el valor en la franja azul. El descuento solo está disponible hasta el 20 de febrero del 2022. Si lo tuyo son los conejos, la estrategia y el mundo champiñón, no te puedes perder de este descuento. Mario Plus Rabbids Kingdom Battle tiene un 75% de descuento en la tienda de Rusia. Los pinches Rabbids siempre están metiendo la pata en todo y ahora debes ser tú comandando a Mario y a sus amigos junto a los Rabbids para salvar al mundo champiñón en un RPG de combates estratégicos por turnos. El título es para 2 jugadores, ocupa casi 3 GB, está en español y promete más de 30 horas de juego. Su mejor precio en Rusia, luego en Sudáfrica. El precio lo podrás ver en pantalla junto a la conversión a diferentes monedas. Si estás en España y solo puedes comprar en su eShop, tienes el descuento y valor en la franja azul. El descuento está disponible hasta el 20 de febrero del 2022. Descuento Recomendado de la Semana Como el juego más vendido alrededor del mundo para la Nintendo Switch y ahora con un preciado DLC que promete más de 48 pistas remasterizadas de las antiguas entregas, Mario Kart 8 Deluxe es nuestro descuento recomendado de la semana con un 33% de descuento en la tienda de Australia. El juego de Karts que se lleva la corona en el mundo de los videojuegos, en el podrás jugar con tus amigos, carreras o batallas con el contenido más completo de la saga hasta el momento. En Full HD, el título es para 4 jugadores en la misma consola, ocupa casi 7 GB, está en español y promete más de cientos de horas de juego con tus amigos o en línea con completos desconocidos. Su mejor precio en Australia, luego en Nueva Zelanda y Polonia. El precio lo podrás ver en pantalla junto a la conversión a diferentes monedas. Si estás en España y solo puedes comprar en Switch Shop, tienes el descuento y el valor en la Franja Azul. El descuento está disponible hasta el 20 de febrero del 2022. Espero puedas aprovechar alguno de estos descuentos en los exclusivos de Nintendo, ya que en digital no podemos pedir más que un 33% de descuento. Ahora puedes ver los mejores lanzamientos para este mes de febrero, o los mejores 30 juegos gratis para tu Nintendo Switch, y de paso te suscribes y activas la campanita. Desde aquí les mando un abrazo gigante a todos ustedes. Un saludo. Bye. Un saludo.